Samoanos con esos collares tan significativos que me he enterado por cierto que no son de coral el productor David Molina se ha acercado a saber un poco estos datos curiosos de esa danza de la guerra que están preparando para la subida al ring del bueno de David Tua y al parecer son unas semillas que crecen en esta isla y es lo que están paseando por todas Las Vegas y concretamente por este magnífico hotel del Mandalay Bay Estamos a punto de empezar la gala, vamos a ver en primer lugar y corrígeme si me equivoco a Ben Taki con un 21-1 y 13 knockouts, el púgil de Acra de Ghana enfrentado a John John Molina el excampeón mundial de Fajardo de Puerto Rico con un 51-6 y después más tarde veremos a Iván Robinson frente a Jesse Jace Leija más tarde a Lawrence Clay Bay invicto como profesional con un 12-0 y 9 knockouts dentro del peso pesado enfrentado a Clifford Etienne con un 18-0 y 13 knockouts y finalmente el campeonato del mundo ¿Es más o menos lo que está previsto? Exactamente, esto es lo que está previsto y además siguiendo el riguroso orden ha habido una serie de combates precedentes y estaban esperando ahora la señal definitiva para comenzar la gala con el primer de los combates dentro del peso super ligero que efectivamente enfrentará a Ben Taki con John John Molina Ben Taki por cierto que es un magnífico boseador, le vimos pelear con Goyo Vargas aquí en Vía Digital, perdió Ben Taki, después posteriormente yo he tenido oportunidad de verle con Roberto García, Roberto García tenía ganado el combate pero en el décimo round surgió lo que tantas veces sucede en el mundo del boxeo y es que el púgil que va bajo las cartulinas logra una buena combinación y el bueno de Roberto García pues a dormir a la habitación del sueño mientras que John John Molina recordarán todos los aficionados y recordaréis también vosotros que tuvimos oportunidad de verle disputar la corona mundial frente a Roberto García y se marchó muy enfadado del cuadrilátero, ¿recuerdas Jaime? Sí, sí, recuerdo efectivamente ese detalle Se marchó muy enfadado, en fin, el combate este es a 10 rounds el que vamos a ver a continuación, no hay ninguna corona en juego pero desde luego es una pelea que prácticamente yo creo que es una eliminatoria oficiosa para cualquier título, de cualquier organismo porque Ben Taki, un púgil con un gran nivel que viene además de vencer en sus últimos enfrentamientos y John John Molina que también viene de hacer lo mismo son dos primerísimas figuras que en este momento, especialmente John John Molina no posee ninguna corona, ningún título, ningún cinturón de campeón universal pero personalmente es un boxeador que a mí me encanta me gusta la forma que tiene de practicar el boxeo recordarás que tuvimos oportunidad de tratarle Norford y nos decía Jaime que había comprado ya una casa para sus padres y que tenía que comprarse la casa para él y que cuando se comprara la casa dejaba el boxeo debe ser una finca muy grande la que quiere comprar porque esto hace 10 años ya, ¿no? Y yo creo que ha ganado como para un par de casas por lo menos, ¿no? De todas formas es que John John Molina es un púgil que el estilo suyo espectacular, buñedor, de permanente ataque al rival se va a contrastar muy bien con el de Bentaki que es más, un púgil, digamos, de menos actividad en movimiento pero muy eficaz en los golpes, sobre todo en los directos Decir, por ejemplo, de este púgil, el púgil de Fajardo del púgil de Puerto Rico que su última derrota es la citada con Roberto García en enero del 99 empezábamos nuestra andadura en vía digital perdió por puntos el título de la IBF anteriormente había hecho el título del superpluma el que hemos citado era el título del peso pluma perdón, del peso superpluma y el que voy a citar a continuación es el del peso ligero se enfrentaba a Shane Mosley y Shane Mosley, esa megaestrella que brilla en este momento quizá más que ninguna Por cierto, Javier, ahora que interrumpo un inciso nada más para decirte la clave de Shane Mosley que ha impactado su triunfo frente a Antonio Díaz que tuvieron la oportunidad de ver todos los afionados al boxeo en vía digital la semana pasada y ya en la prensa de los Estados Unidos le consideran a expensas un poco de lo que ocurre en el Fernando Vargas Tito Trinidad el próximo día 2 de diciembre como el mejor boxeador libra por libra a Shane Mosley Bueno, pues Shane Mosley para completar esto que estaba indicando venció por Cautenic en el octavo round a este hombre que ven ustedes a John John Molina que como digo ha sido campeón mundial en el peso superpluma en diferentes ocasiones pero la primera vez, fíjense ustedes, si ha llovido fue en 1989 al vencer a Juan Laporte por puntos en 12 rabos casi nada los tres, seis últimos combates los han dado todos con victoria por tanto es un pugil en ascenso mientras que su rival que nos presentarán a continuación ahí vemos sobreimpresionado el récord de John John Molina 51-6 con 33 nocaos el pugil de Fajardo de Puerto Rico que nació el 17 de marzo de 1965 tiene por tanto 35 años y este es Bentaki el pugil de Acra de Ghana e indicar que después de la derrota que tuvo con Goyo Vargas por el título de las Américas ha disputado tres combates con tres victorias ha vencido a Golden Johnson por puntos a Roberto García mientras vemos sobreimpresionado su récord 21-1 con 13 caos y a Fred Pendleton por caos en el primer asalto aunque Pendleton yo supongo Helio que está ya para el arroz como tú sueles decir está ya en el último tramo de su carrera la pelea muy bonita muy bonita a priori Benjamín Mondertaki el pugil de Acra que nació en julio del 73 tiene por tanto 27 años es más joven su carrera es más corta 22 combates tan solo una derrota mientras que el pugil de Fajardo que tiene la cabeza rasurada como pueden apreciar pues es un boceador que ha sido grande muy grande a mí lo que únicamente me falta ver esta noche es si todavía conserva esa gran calidad que tenía todavía no hace demasiado tiempo claro, está por ver porque ha tenido bastantes batallas duras muy desgastantes y claro, en algún momento vamos a empezar a ver a un John John Molina ya al límite de las posibilidades suyas pues acaba de comenzar este combate el primero de esta extraordinaria gala que tiene como combate estelar la disputa del campeonato del mundo de los pesos pesados que va a enfrentar al campeonísimo Lennox Lewis frente al aspirante oficial de Luitua mientras tanto ha comenzado este duelo entre John John Molina excampeón mundial y Ben Taki el boxeador de Acra de Ghana fácilmente reconocible por todos los espectadores es el pújil negro con la cabeza rapada John John Molina y como ven desde que han comenzado desde que ha sonado la campana los dos boxeadores se han dedicado al intercambio de golpes ni buenas noches se han dicho John John Molina y Ben Taki y han comenzado y han roto las hostilidades ahora ataca Molina ahora ataca el bueno de Venta aquí que está metiendo sobre todo unas buenas derechas superando la guardia del portorriqueño pero observen que bonito el enfrentamiento los dos como dos auténticos fighters en el centro del cuadrilátero intercambiando cuero sin contemplaciones intenta sobre todo John John Molina tocar un poco en la zona de flotación a Venta aquí pero me da la impresión de que los dos cugiles lo que quieren de alguna manera es guerrear encima del cuadrilátero y guerrear además con los argumentos que cada uno tiene en este caso John John Molina como vemos lo hace a base de flexibilidad de cintura de golpes de golpes curvos está intentando sorprenderle con esos golpes por dentro de izquierda con el hook doblado con el uppercut para poder impactar en el cuerpo y encontrar sitio para esa derecha curva defendente en tanto que Taki es un hombre que sus golpes son más rectos es de menos cantidad de golpeo de menos brillantez de menos exhibicionista quizá en su estilo sin que Molina es que es el estilo que tiene lo que ha hecho siempre a lo largo de su carrera y Taki en cambio es un hombre muy peligroso porque le pesa mucho la mano y lo que está intentando a toda costa es una contra de derecha así es estamos viendo en cualquier caso a un John John Molina muy ágil muy alegre en estos primeros compases hemos visto que el árbitro es Richard Steele por cierto comentaros que el árbitro del combate principal del estelar de la noche os gusta a vosotros y me gusta a mí es Joe Cortés pues posiblemente si no el mejor uno de los dos mejores indudablemente y me parece bien me parece bien que un campeonato de la importancia de Lennos Luis David Tua que irá en último lugar tenga pues si no el mejor uno de los dos mejores árbitros cuando estamos a punto de concluir el primer round y vemos la alegría la forma desenvuelta del boxeo de John John Molina moviéndose continuamente no se quiere quedar fijo conoce perfectamente la potencia de golpe del africano que bien muy bien John John Molina que yo creo que se ha notado el round sacando muchísimas manos y terminando además en alto muy bien además con el balance de piernas que está haciendo está haciendo esos desplazamientos con las dos piernas al mismo tiempo casi en pequeños saltitos pero eso le permite establecer una distancia hacia el rival que le es favorable porque lo hace desplazándose lateralmente a la derecha o a la izquierda está haciendo una pelea muy inteligente ante Taki porque segurísimo que le han estudiado le conocen bien y entonces están intentando que no tenga no ofrecer un blanco fijo al africano esa movilidad esa movilidad de cintura y esa movilidad con los pasos laterales le está desesperando mucho a Taki porque lo que él necesita es un hombre que se plante delante para poder cruzar artillería con él indicar que este hombre John John Molina ha sido 11 veces campeón mundial del peso superpluma y una vez campeón mundial del peso ligero aunque de un organismo menor de la IBC en el 95 venció a Eduardo Pérez por KO en 6 rounds y dos curiosidades breves se enfrentó a Wilson Rodríguez en el 94 a quien derrotó por KO en dos asaltos en disputa de la corona mundial y en el 95 con Oscar de la Hoya en disputa de la corona mundial del peso ligero y Oscar de la Hoya el chico de oro tan solo le venció por puntos pues ha comenzado el segundo episodio de este combate pactado a la distancia de 10 rounds que efectivamente prácticamente podemos asegurar que el vencedor de este duelo pues tiene pie y medio la posibilidad de disputar una corona absoluta un combate muy muy interesante ha salido Bentaki con más codicia en este segundo salto conectado un buen crochet de derecha Bentaki superando la izquierda del boxeador Boricua seguramente en la esquina le habrán dicho que ha perdido el primer round y que no puede dormirse ante un boxeador de la experiencia de John John Molina que sabe perfectamente dosificar el esfuerzo pero que se supone que tiene que bajar el pistón a partir del sexto séptimo episodio si es que le presiona si es que le corta aire y le pone en dificultades Bentaki pero como le deje llevar el tempo marcar el ritmo de la pelea Bentaki y a John John Molina pues al final se le puede poner el pleito muy cuesta arriba magnífico ahora la combinación el 1-2 por parte de John John Molina doblando también con un hook al cuerpo perfecto de ejecución y un combate francamente bonito que estamos presenciando muy bonito y a mí me llama la atención John John Molina que boceo tan fluido tiene que alegre que ritmo está imprimiendo además al combate es el viejo entre comillas 35 años un veterano ya de 57 guerras más que peleas y que bien está llevando la pelea no le deja pensar a Bentaki con ese jab de izquierda lo tiene continuamente sometido es más rápido además John John Molina y desde luego de no lograr Bentaki una buena combinación que pueda dar en la lona con el cupe de Fajardo repite atención que está pasando dificultades el boxeador africano cuatro derechas en crochet consecutivas que le han entrado con cuchillo en la mantequilla entre la guardia del boxeador de África por parte del boricua le han puesto en dificultades sensacional nuevamente John John Molina dando una auténtica demostración de que se encuentra perfectísimamente preparado para este enfrentamiento y sorprendiendo y superando a Bentaki que quizás no esperaba que el veterano peleador de Fajardo de Puerto Rico le pusiera en tantos problemas de todas formas esta noche John John Molina está demostrando no solamente un perfecto estado físico una buena apuesta de forma aquí le está doblando con ese 1-2 que ha repetido en tres ocasiones al menos y está desbordando a Bentaki le está fijando con esos golpes también por dentro y al cuerpo está muy fluido está haciendo un combate muy inteligente pero yo quiero hacer la observación de que además este tipo de boxeo tiene que ser con unas facultades de asimilación tremendas como las que tiene John John Molina porque de vez en cuando recibe unas contras terroríficas por parte del africano ahora mismo ha recibido una y sin embargo las encaja perfectamente después de la campana curiosamente de todas formas quizá convenga llamar la atención del aficionado e indicarle que este hombre que siempre ha militado en el peso super pluma e incluso al principio en el peso pluma y hasta en el peso super gallo esta noche está en el peso super ligero y cuidado que en el peso super ligero 63 kilos 503 gramos ahí tenemos a un destructor que se llama Kostia Siu por ejemplo tenemos a Zayudá tenemos a Samba Mitchell cuidado porque es una división muy muy peligrosa para un hombre de pequeña estatura como es John John Molina en el peso super ligero vemos que domina claramente por lo menos hasta el momento a Bentaki pero cuidado porque en esa división hay muy malos rivales muy malos excesivamente malos malos para él y grandes peleas pues está a punto de comenzar suena la campana que indica que hay que pelear en el tercer round de este combate pactado a 10 fenomenal la interpretación del boxeo que está haciendo John John Molina 11 veces campeón mundial super pluma enfrentado al durísimo peleador de África al ganés Bentaki que se ha ido comiendo sin contemplaciones las poderosas combinaciones que le ha tirado el boxeador de Puerto Rico ahora como en el asalto anterior ha salido con mayor ímpetu y con ganas de desbordar Taki a John John Molina ha podido pasar varias manos el boxeador portorriqueño se ve que Bentaki tampoco es un púgil con un talento extraordinario y John John Molina le aventaja lógicamente en conocimientos boxísticos se ve que bien ha salido ahora que buen rebarso en las cuerdas le deja en posición el boxeador de Puerto Rico a Bentaki magnífico John John Molina en ese intercambio de cuero frente a Taki no tiene ningún problema en reñir y en cambiar artillería John John Molina porque al final a pesar de que sale pegando en los comienzos de cada round el africano termina sacando muchísimas manos decía entre el segundo y el tercer asalto en el minuto de descanso le estaban indicando a Bentaki ya ves lo que está pasando si le dejas llevar la iniciativa por tanto sal tú tírale ya de izquierda y trata de superarle trata de desbordarle porque si no te va a llevar por delante y efectivamente parece que se ha aprendido bien la lección en este round y la ha aprendido bien ha intentado aplicarle esa misma táctica ha salido empujando pero hay algo que realmente es esto esta diferencia de concepto de boxeo esta velocidad de Molina que cuando tiene una oportunidad saca las manos perfectamente por dentro y además las maneja con una variedad tremenda esas combinaciones las aplica cada vez combinaciones diferentes en tanto que está aquí más limitado tiene solamente ese resto ese intento de pegar en el cuerpo y doblar con la derecha por arriba pero es muy difícil porque la esquiva de John John Molina esta noche es realmente de las de de las de un día precioso desde luego el enfrentamiento por parte de los dos adversarios esperemos que sea un anticipo de una extraordinaria noche recuerden que después al final de la pelea el estelar el campeonato mundial de los pesos pesados dos coronas en juego Llanos Luis enfrentado David Tua una super pelea y antes pues este enfrentamiento entre dos magníficos boxeadores y que bien está peleando tirando muchas más manos el boxeador de Puerto Rico pero vino ahora la contestación también del africano que ha hecho recular al bueno de John John Molina observan que buenos intercambios de golpes hay intercambiando cuero los dos cugiles a ver quién puede más sacando al final combinaciones con muchísima potencia quieto el bueno de Venta aquí fenomenal vaya ritmo y como no bajan un poquito esto no sé cómo van a acabar fantástico hemos visto un tercer asalto sensacional le hemos visto ya a Ventaki un poquito más activo que los dos asaltos anteriores que los ha ganado de sobra el boxeador que tiene ustedes en imagen Molina el Pugil de Fajardo de Puerto Rico el Boricua y hemos visto un tercer asalto de luego espléndido y hemos visto las palmas como tronaban ahí en el Mandalay Bay Casino que todavía Jaime por lo que podemos apreciar en imagen presenta una entrada digamos pequeña una entrada corta escasa así es todavía no no se ha llenado ni muchísimo menos pero como sabéis y como viene siendo habitual pues la gente va poco a poco desde luego el ambiente era muy bueno en el casino se veía mucha gente mucho que nada más se veía que iban al boxeo se hacían notar pero bueno me imagino que será sobre todo en el combate estelar cuando se produzca por lo menos la entrada si no el lleno por lo menos tres cuartos de entrada aunque hay que recordar que la entrada más cara son mil dólares mil dólares que se dice 195 mil pesetas que no está mal cuatro perrillas y 50 dólares la más barata por 500 dólares dicen que se veía bien por 500 dólares se ve muy bien como para que se vea mal 20 mil duretes más o menos bueno dice que se ve bien menos mal en fin entramos en el cuarto round de este magnífico pleito que estamos presenciando y que tiene como protagonistas John John Molina con ese calzón con varios colores azul, blanco y rojo enfrentado a Ben Taki también con el calzón multicolor llevando la bandera de Gana en la pernera del pantalón observan a los dos cúfiles en el centro del cuadrilátero la tiene que intervenir bien Richard Steele cabeza con cabeza a ver quién es el que se decide atacar porque aquí no hay un segundo de respiro entre John John Molina y Ben Taki que había dominado en los dos primeros asaltos el boxeador de Puerto Rico pero ha recuperado el tono con golpes que se ve que le han hecho daño a John John Molina en la round precedente Ben Taki por tanto el combate en un momento muy interesante y observan qué maravilla a la hora de intercambiar golpes y con un John John Molina muy activo y con muchísima precisión Elio ese tipo de combate a John John Molina no le beneficia el de afajarse y pararse a cambiar golpes es que John Molina donde está como pez en el agua es en media distancia no en corta excesivamente corta distancia porque hay Taki también y además tiene el peligro del choque de cabezas Taki es un pegador y todo lo que sea para facilitarle esa posibilidad de impactar pues es negativa John Molina donde estaba haciendo su combate era esquivando moviéndose con las piernas antes ya habíamos dicho del balance de piernas esos saltitos que daba se ha ido quedando un poquito más parado y esto es perjudicial para él así es así es y de ahí que Venta que ahora esté conectando algunas buenas manos indudablemente da la impresión de que llevan más potencia las manos de Venta aquí pero al final también John John Molina consigue impactar tiene el pómulo izquierdo bastante inflamado Venta aquí porque sobre todo hay una derecha que saca un tanto por fuera casi crochea es el que saca bastante por fuera y le sorprende o al menos le está sorprendiendo en el tiempo que llevamos de combate y no se lo puede quitar todavía Venta aquí pero repito que parece que es más contundente el boxeador africano aunque siempre tira más combinación o sea como ahora el púgil de Puerto Rico John John Molina a mí me gusta me gusta este boxeador John John Molina indudablemente no tiene el mismo ritmo de pelea que en el primer y segundo asalto estamos ya en el cuarto y vamos a ver vamos a ver porque el combate es largo es a 10 rounds y la preparación física y la asimilación al castigo pueden ser determinantes en esta pelea pero no solamente es por el hecho de que John John Molina sea un boxeador que nos agrada por su forma de moverse sino creo que más por el estado de ánimo con el que entra la pelea con la decisión es un hombre que podía hacer el combate mucho más cómodo con toda seguridad John Molina podía hacer un combate moviéndose y desde fuera pero entra con la decisión de ir rompiendo al rival de intentar conseguir una victoria antes del límite con muchísima generosidad por su parte Jaime estamos viendo una panorámica de Las Vegas Las Vegas sigue tan bonito como siempre ¿no? está más bonito que nunca la verdad es que en los últimos años ha crecido en espectacularidad y en belleza es una ciudad que antes era una ciudad totalmente para adultos y ahora cada vez vienen más niños porque hay muchos espectáculos en la calle y la verdad que está preciosa Las Vegas si tuvieras que volver a casarte volverías a Las Vegas no me gustaría volver a casarme en Las Vegas digo con la misma con la misma sí, sí no tendría ningún inconveniente casarme a Las Vegas vestido de Elvis Pregley sería todo un número desde luego quinto round de este combate entre el excampeón mundial 11 veces dominó la división de los Superplumas John John Molina enfrentado a Bentaki el africano intercambio nuevamente de cuero por parte de los dos adversarios Torremén de la derecha ahora por parte de Bentaki que sigue tirando ahora más combinaciones seguramente también es poleado en la esquina porque se le iba o se le va el combate y sigue haciendo la misma táctica él quiere fajarse efectivamente él quiere ir a la pelea en la corta distancia no darle ni medio metro y va con la cabeza como un arieta y quizás Richard Steele le debía llamar un poquito la atención porque sobre todo digo el africano que va con la cabeza lo estamos viendo lo estamos viendo perfectamente y todos los buenos aficionados en Vía Digital seguro que lo están viendo en cualquier caso estamos asistiendo a una pelea que no es un título del mundo pero atención que combate tan bonito tan duro entre dos magníficos atletas excelentemente preparados o sea, viene una pelea que no es título del mundo pero que vale más que muchos títulos del mundo sin dudar sin dudar una pelea magnífica precioso desde luego el enfrentamiento como no le pierde en ningún momento la cara John John Molina la venta aquí parece como que le dice elio eso de que pasa que quiere rañir más pues aquí aquí estoy no me voy a marchar ¿no? por eso por eso es que está está haciéndole la pelea que como decía antes puede hacerla más cómoda más fácil y sin embargo su decisión es el demostrar quién es dónde que todavía tiene que contar con John Molina en el mundo del goceo de la primera línea y para títulos pues desde luego hoy está haciendo un magnífico combate se llevaron un crochet de izquierda que bien ha pasado esa mano ahora John John Molina pero ahí tienen cabeza con cabeza viene el hopper por parte del boricua buenos intercambios de izquierda tirado se la ha marchado por muy poquito una derecha que se llega a impactar a buen seguro hubiese hecho mucho daño al africano pero el combate desde luego magistral con un ritmo fantástico desde que se ha dado la campaña que bien maneja la mano izquierda con que variedad no solamente con un perco hook con swing de vez en cuando le pega le pega en swing para abrir un poquito para impactar con la derecha y luego fíjate en estos cambios en el cuerpo como de pronto acelera él y le vence en velocidad yo creo que si John John Molina no fuera tan guerrero le daba un un correctivo muy severo a venta aquí pero es que le va a la marcha y está haciendo un combate de claro de cara a los oficinados increíbles pero tomando golpes innecesarios porque cuando se cuando da un poquito un pasito atrás desde luego le hace sentir las manos a venta aquí lo que pasa que el africano valiente saca también su contragolpeo y la pelea desde luego en todo lo alto son conceptos bosísticos Jaime es el concepto que tantas veces hemos dicho norteamericano del bosío profesional de espectáculo de la dosis de espectáculo donde sabe que John Molina que si hiciera un combate simplemente para vencer por puntos pues no le contrataría no estaría en estas carteleras claro bueno pues indicar que en el peso ligero donde sitúan a John John Molina y a Bentaki en su último número Derwin dice que en el número 7 está Ivan Robinson y en el 8 Jesse James Leija que van a pelear precisamente a continuación y en el número 9 está John John Molina y en el número 10 Bentaki o sea que estamos asistiendo casi con toda seguridad a dos eliminatorias oficiosas para el título mundial posiblemente del peso ligero aunque esta noche estén combatiendo estos dos púgiles dentro del súper ligero quizá por no ser una pelea titular pues bueno perfectamente puede ¿no? Elion pelear con un kilo o dos o kilo y medio por encima por eso hacen pactan para mayor comodidad un kilo o kilo y pico por encima y son eliminatorias oficiosas como tú dices El africano es fortísimo es un gran boseador solamente que ha encontrado esta noche a un John John Molina que no le da ningún tipo de facilidad no ya en no dejarle pelear a su aire sino además esquivando extraordinariamente bien también Molina Pues ha comenzado el sexto asalto con la misma tónica es decir intercambio por parte de los dos contendientes sacando magníficas manos tanto Bentaki como John John Molina como se ha parado John John Molina intentando cruzarle la derecha según entraba Bentaki está ahí ofreciéndose John John Molina para que intente el ataque pero observen que buenos los desplazamientos como se mueven de alrededor del africano y si saca las manos yo creo que así ni le ve pero efectivamente es un boseador que da espectáculo que sabe que le pueden llamar a hacer el título mundial del ligero del superligero que ante cualquier adversario va a dar la cara John John Molina el público sabe que es un boseador que da siempre espectáculo y lo está demostrando esta noche frente a Bentaki cuando quizás haciendo otro tipo de combate podría sacar mucho mayor beneficio pero dando desde luego una demostración de ser un Kuhil de altísimo nivel Jaime precisamente este tipo de combate que está haciendo ahora mismo es el que yo decía para mayor comodidad de Molina el desplazarse en larga y media distancia alrededor de Taki pegándole como le está pegando que parece que le está dando una lesión de boseo y sin necesidad de ir al cruce de golpe cuando él cuando él hace ese tipo de boseo esa está brillante porque le dejan ridículo a Taki cuando se desplaza alrededor cuando gira va pegándole con soltura pero ves tiene una canta tiene una raza que le obliga a esto se para y dice ahora vamos a regañar los dos aquí con todo lo que tengas lo que quiere lo que quiere venta aquí precisamente es la pelea ahí en la corta distancia porque es donde sabe que tiene alguna posibilidad es que ha tenido un minuto Molina de auténtica lección moviéndose girando mira africano esto se hace así lo que pasa que de vez en cuando pues se planta con él a cruzar golpes así es y quizás por ponerle un pero no tiene lógicamente ya esa velocidad que tenía antaño para quitarse alguna mano pero desde luego que ha tenido más entidad John John Molina que este venta aquí y únicamente bueno pues que ya no tiene esos mismos reflejos y se toma y se come alguna derecha como esa que ha recibido ahora de más cuando claramente lo había visto llegar John John Molina pero desde luego este sexto round que está moviéndose más ya venta aquí prácticamente pues le ha llegado con muy poquitas manos indicar que venta aquí pues ha sido tres veces campeón de África y una vez campeón intercontinental de la IBF pero claro no ha sido nunca campeón mundial no es menos cierto que jamás ha disputado esa corona pero creo creo que hay una diferencia de calidad ya no tanto de potencia de calidad de conocimientos de técnica entre un boseador y otro que bien que bien que esquivas además por eso es que cuando él se decide a bosear cuando se cuando aplica como decías antes el libro saca el libro le aplica la lección correspondiente y hay una diferencia de clase de concepto boseístico de todo lo que pasa es que Taki es el hombre ideal para contar siempre con él porque siempre te hace combate es un boseador fuerte que va adelante y tiene cuando empieza el round es cuando es peligroso en el primer minuto cuando sale con las indicaciones bien aprendidas en las que debe ser también el temperamento porque según va avanzando aquí se encuentra un poco forzado y sale a atacar pero luego ya es tranquilón le están indicando a Bentaki pues que tiene que atacar que tiene que atacar que le quedan cuatro rounds y lo que tiene que hacer es atacar y no dar esos cabezazos madre mía eso no lo supera ni Urzai sí señor madre mía qué cabezazo le ha metido menos mal que no le ha cortado y está cae en casi todo el combate bien es verdad que no repite para que quizás le llame la atención Richard Steele pero tiene bastante peligro con la cabeza Benta que ha comenzado el séptimo round de este combate este combate de esta extraordinaria gala que se está celebrando aquí en el Given Center en el Mandalay Bay casino de las venas en el estado de Nevada y que tiene como combate estelar el campeonato del mundo entre Lennox Lewis y David Tua pero desde luego disfrutando ojalá puedan tener el nivel de esta pelea los combates que vamos a ver a continuación porque desde luego se nos está pasando increíble qué bonito el enfrentamiento estamos en el séptimo round no ha habido un segundo de respiro cada uno con sus armas y no puede en ningún momento descuidarse John John Molina porque lo persigue como un auténtico cazador a la presa Benta aquí con ánimo de quitarle la cabeza del sitio a la derecha y en la fila delantera de Cedric Kushner ese señor orondo que ven ustedes con camisa blanca está Héctor Macho Camacho Junior ¿le estás viendo Jaime? pues no me he fijado bueno pues está ahí está ahí a la derecha en la fila delantera no te quería preguntar qué se dice en América de Héctor Macho Camacho Junior teniendo en cuenta que el otro día no brilló excesivamente ni tampoco es un juguete excesivamente brillante y creo que es una mala fotocopia ya no borrosa sino mala fotocopia de su famoso padre y magnífico boseador pues lo mismo que decimos nosotros lo que tú estás diciendo más o menos es lo mismo que es un boseador bueno pues queda espectáculo pero en fin lejos de las estrellas que hay en estos momentos en el boxeo y por supuesto pues siempre con esa comparación lejos de la categoría del nivel que tuvo su padre en este round Molina continúa ha aprendido muy bien en la lección de la peligrosidad de la cabeza de Taki de los golpes en corto en donde el africano tiene peligro y entonces lo que está haciendo es de nuevo aplicarle la táctica de moverse de golpearle desde fuera de acumular puntos de intentar seguir desgastándole y no caer en ese error que había tenido en algún momento de querer cruzar golpes ahí en corto porque le puede pasar cualquier cosa no es de olvidar que un cabezazo ahora le ha vuelto arrepentido de un cabezazo en una oreja un cabezazo de esos le puede abrir en cualquier momento a Molina y ahora más la ha sacado a la derecha la ha pegado también en la nuca ha protestado John John Molina a Richard Steele que la verdad que no le está dando mucha bolilla al puertorriqueño pero desde luego sigue John John Molina actuando muy bien yo creo que está dosificando magníficamente el esfuerzo el bosedor de Puerto Rico haciéndole fallar muchas manos a Venta y yo creo que se las prometía muy felices diciendo bueno se va a parar aquí el calvo este y le voy a quitar la cabeza del sitio pero al final muy mal Richard dale un toquecito sí tiene razón Jaime tiene razón Richard Steele en fin no sé me sigue gustando está muy permisivo sí sí me sigue gustando como árbitro pero en este combate creo que está permitiendo demasiadas irregularidades a Venta aquí efectivamente debiera darle un pequeño toque no voy a decir tanto como una molestación claro es que en ningún momento le ha dicho oye tengo un poco de cuidado con la cabeza el mejor escribano es un borrón estamos tratando de escuchar lo que le decían en la esquina a John John Molina le dicen que ataque que ataque que no tiene que esperar que tiene que atacar porque la pelea la pelea se le escapa sí pero también tiene que pensar Taki que eso que le están diciendo está muy bien pero le voy a decir pero sujetarle vosotros un poquito porque es que yo ataco pero no le encuentro esquiva todo indudablemente pero vamos lo que ha hecho en el cuarto round que creo que es el que se ha adjudicado según mi cartulina particular es acortar distancias cerrarle con pasos laterales la salida y no dejarle no dejarle que se mueva aunque para eso tenía que haber disparado más golpes al cuerpo al principio para haberle fijado exacto haberle sacado el aire haberle dejado un poquito sin piernas pero es que John John Molina está todavía muy entero yo creo que está haciendo un combate magnífico John John Molina porque no ha dudado en intercambiar golpes con su adversario y ahora pues lleva unos 2-3 rounds boceando como le decía o como comentaba Eli un poco que podía hacer y darle cariñosamente dicho una lección boxística a Bentaki además está dosificando muy bien el esfuerzo toma algún que otro golpe pero desde luego él siempre que puede busca una combinación clara y le entran también muchas manos a Bentaki por parte de John John Molina o saben ahora como con la izquierda con la derecha está pensando lo que hace Bentaki cuando quiere hacer algo pues encuentra bastantes dificultades se pone un poquito le deja fuera de la distancia se ve como llega siempre el contragolpeo por parte de John John Molina y comienza a ponerse un tanto nervioso nuevamente se queja Molina de una acción antirreglamentaria por parte de de Bentaki también no lo hemos visto la verdad tan claro pero constantemente está con la cabeza por delante el boxeador africano John Molina indudablemente sabe todo ha perdido esos esa velocidad de reflejo que tenía en la primera etapa de su carrera en pesos inferiores recibe a veces golpes innecesarios como muy bien apuntabais antes pero en cambio ha aprendido ha aprendido a dosificar ha aprendido a ponerse en la distancia que le conviene y sobre todo pues hacer el boxeo aprovechando al máximo sus facultades que es un consejo muy mal árbitro muy mal el árbitro muy mal el árbitro está ya diciendo varias veces claramente John John Molina que está entrando con la cabeza y es verdad está a medio metro y no interviene ha recibido demasiados golpes ahora John John Molina un poco por estar más pendiente de la intervención del árbitro ya se ha enfadado un poco ya ha decidido reñir con con Ventakio la salida ahora de de John John Molina que bien ha esquivado la izquierda magnífico nuevamente John John Molina una auténtica lección ahora el público que aplaude este final del portorriqueño de manera de tirar manos John John Molina al bueno de Ventakio que está pasando dificultades en estos últimos compases de la pelea cuando creía que tenía absolutamente dominada la situación pero le ha salido esos momentos de raza de John John Molina enfadado porque el árbitro no le ha hecho caso cuando le estaba diciendo claramente con la vista que le estaba entrando con la cabeza por delante y era verdad y ha terminado y ha terminado magistralmente el asalto el boceador de Puerto Rico vaya casta que tiene es un auténtico es un auténtico boceador de los grandes es buenísimo fíjate que Taki no solo pega con la cabeza sino que aprovecha toda la vez cuando toda la campana para pegar el último es un boceador que tiene bastante bastante sucio peleando aprovecha todo lo que puede bueno es que son demasiados recursos de todas formas Molina ha tenido ahí una actuación brillantísima en ese cambio de golpes y le ha tocado en un par de ocasiones con uno o dos cuando le ha repetido le ha repetido golpes se ha quedado muy fijado Taki porque le había hecho daño pues la derrota que tiene ya lo hemos explicado antes pero será bueno recordarlo que tiene Benjamin Taki es tan solo por puntos y con Goyo Vargas no se puede decir que sea un gran encajador pues si solamente tiene una derrota pero vamos pero parece parece que sí que es un buen encajador teniendo en cuenta los rivales a los que se ha enfrentado como Roberto García que llevaba el combate perdido pero consiguió enganchar a Roberto García y nos vamos al penúltimo round noveno episodio de este magnífico combate que estamos presenciando entre Ben Taki el boxador negro el boxador de Acra de Ghana enfrentado al Pugil de Puerto Rico presidente en Fajardo John Molina recuerden 11 veces campeón mundial del peso super pluma 51 victorias 6 derrotas de las 59 victorias 33 obtenidas por la vía del cloroformo pero no es malo ni muchísimo menos el registro personal del boxador de África un 21-1 es decir 21 victorias una derrota de las 21 victorias 13 por knockout es decir tampoco es un killer y lo estaba notando desde luego porque le están entrando buenas manos pero se las está comiendo bastante bien el boxador de Puerto Rico que le esquiva bastantes manos le deja fuera de la distancia toma evidentemente alguna como estos dos rectos de izquierda que le han entrado perfectamente pero sigue manejando fenomenalmente sobre todo la combinación es prácticamente desde que ha comenzado el combate cuando tira Molina alguna mano procura siempre doblar con 3 incluso 4 ese es el ese es el secreto ese que tantas veces decimos el secreto a voces de ganar un combate cada vez que un un boxeador impacta un par de veces hay que impactarle 3 o 4 a él como hacía Perne Huytac como han hecho todos los grandes en el boxeo y es la forma de ir siempre por delante en la puntuación luego si se encuentra una oportunidad clara de acelerar y pegar más fuerte y tal pues bien pero si no que ahora lo hace muy bien Javi Castillejo también Javi lo hace muy bien en las peleas titulares con el aspirante oficial lo mismo cuando peleó por el título con Molin como la defensa oficial que realizó efectivamente siempre controlando un poco al rival si el rival sacaba dos manos él intentaba sacar mínimo dos o tres es que eso lo va dando lo va dando la experiencia en boxeadores que tienen la capacidad de hacer esto Molina indudablemente John John Molina es un pugil que yo creo que al público le gusta siempre le gusta siempre porque hace un boxeo variado porque es es un boxeador que se pone en esta media distancia y cruza golpes y siempre te da la emoción de pensar que también le pueden llegar a él que maravilla que bonito lo está haciendo John John Molina en un sitio peligrosísimo se ha comido un crochet de derecha tremendo por parte de Bentaki pero que increíble como le excita yo creo que se siente superior John John Molina a Bentaki y toma quizás algún golpe de más pero desde luego el público se lo está pasando de lo lindo con este enfrentamiento con la forma de concebir el boxeo que bien John John Molina golpeando sin piedad y pasando muchísimas manos esto le está desesperando evidentemente a Bentaki que intercambio de golpes bien ahora a la derecha de Bentaki y la respuesta de Molina muy bien muy bien magnífica la pelea que estamos presenciando supongo que todos los afiliados lo estarán pasando maravillosamente recuerden después tenemos otra pelea a priori tan buena como esta Iván Robinson un artista del cuadrilátero enfrentado a Jesse Jace Leija al excampeón mundial vamos a ver más tarde una pelea de pesos pesados entre dos invictos y finalmente el campeonato del mundo David Tua el acorazado de bolsillo enfrentado a Lenos Lewis los ingleses creo que están como locos con ese combate aunque saben saben la dificultad de la pelea y decir de este hombre de John John Molina que de las seis derrotas tan solo dos son por KO una la citada con Shane Mosley y otra en el 87 con Lupe Suárez por KO técnico en el noveno round las otras cuatro derrotas siempre por puntos ¿te acuerdas Jaime de Toni el Tigre López? sí señor ahora gano yo ahora ganas tú y siempre por puntos y a Lupe Suárez creo incluso que le ganó en el combate de revancha a John John Molina por ahí tendrá los datos me parece antes del límite creo le ganó efectivamente le ganó le venció por KO en el 90 es decir tres años más tarde y disputando además la corona mundial de la que era titular este boseador que ven ustedes John Molina seis saltos o así hizo con exacto en el sexto round perfecto bueno pues ha comenzado el décimo y último round evidentemente Venta yo creo que se la tiene que jugar al 100% porque yo creo que el vencedor del combate es John John Molina pero bueno hay que esperar y sobre todo cada vez más a las decisiones de los árbitros como le persigue como un auténtico tigre el boseador africano a John John Molina yo creo que va a intentar lógicamente dejar pasar los tres minutos moviéndose bien y en cuanto encuentre el hueco pues como ahora lanzar golpes intentar lógicamente pararse como va con la cabeza fíjate Daqui va a dar desesperada porque es como los males estudiantes está apretando a la hora del examen al final y seguro seguro que le han dicho en la esquina que lleva perdido por puntos el combate y está pues eso a ver si consigo bastar una derecha de esas porque si no el combate se le va se le va más clara y ampliamente casi como con una exhibición de John Molina bueno el último round este está ya que bien de piernas que bien está John John Molina creo que es un ejemplo para los jóvenes embosadores lo que es la preparación física de un embosador que teóricamente no teóricamente teóricamente y prácticamente lo ha sido todo y como está todavía dando que hablar en esta magnífica gala y sobre todo bueno pues dando esta imagen de boxeador sólido de magnífico Pugil que puede hacer en cualquier momento con dignidad un título mundial indicar a todos los buenos aficionados al boxeo en vía digital al hilo de lo que decías de un buen ejemplo que en febrero cumplirá 15 años como Pugil profesional y todos los años ha disputado alguna pelea es decir que no ha estado retirado ni mucho menos que son 57 guerras a sus espaldas 15 años repito como profesional y desde luego siempre fajándose con los mejores ahí es nada 11 veces campeón mundial del superpluma magnífico magnífico este boxeador un ejemplo con sus 35 años superando claramente a un hombre rankeado como Bentaki que bonito el esfuerzo final también de Bentaki llegando con manos a Jonjo Molina pero es desesperante el nivel como le indica a Bentaki que vaya a la guerra vaya intercambio final de golpes como está Jonjo Molina de agrandado como saluda incluso al público porque ve que puede que no va a terminar con el pornocao Bentaki todo lo contrario saca partido incluso de estos últimos compases del combate dejándole un pelín fuera de la distancia y contragolpeando inmediatamente haciendo un final del combate digno de la pelea que ha hecho que yo creo sinceramente que merece ganar Jonjo Molina bueno claro absolutamente que ha ganado el combate 98-91 me sale a mí 98-91 le ha ganado pero perfectamente pero además no solo le ha ganado sino ha hecho una exhibición de boxeo la pena de este hombre de Jonjo Molina es que todos los púgiles boricuas ahora se encuentran eclipsados hay una mega estrella ahí que se llama Felicitito Trinidad y es el que concita la atención de todo el aficionado en la isla del ensueño y claro que no os podéis no imaginar la promoción que hay aquí de ese combate auténtica expectación en todo el mundo boxístico por el duelo del 2 de diciembre Trinidad Vargas aquí mismo en este mismo escenario y comentaba pues que hace mucho tiempo pues que casi prácticamente la gente habla más del Trinidad Vargas que casi casi que de este propio campeonato que estamos presentando bueno pues va a hablar castellano va a hablar español esa noche el boxeo así es así es y para estaba lógicamente pues comentando con los colegas de los diferentes medios de comunicación que están por aquí y es prácticamente unánime todos creen que Tito Trinidad esa noche va a vencer menos a Pitarte de España que que Vargas va a dar una sorpresa hombre yo he dicho que acepto una apuesta mínima un café no 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 cuidado no por puntos yo creo que gana Trinidad lo que pasa que no sé si el combate va a llegar al límite ahí es donde está un poco mi duda quizá Trinidad es un magnífico campeón dicen que es más rápido Tito Trinidad es más rápido cierto cierto pero es menos encajador vamos a escuchar la decisión dos puntos Taki arriba Taki la 27-93 menos mal un juez o sea es que es increíble ya comentaremos lo que está ocurriendo porque es increíble que hay un juez que de dos puntos arriba a venta es increíble no sé quién es voy a repasar quiénes son los juez y pues ojo porque son Carlos Castellano pobre chaval pobre chaval si me gustaría Jaime que supieras o que te enteraras quién ha sido quién ha sido el sinvergüenza de ese que ha dado dos puntos de ventaja a venta no puede no puede haber visto un juez vencedor a venta aquí o no es juez o está mal está bajo alguna sustancia que le hace alterar el raciocinio ¿le van a entrevistar a John John Molina? pues no lo sé están las cámaras de Tibicao en el ring vamos a ver pues si se acerca alguien a intentar hacerle la entrevista tiene mala suerte de todas formas John John Molina porque el combate con Roberto García yo recuerdo que estuvo a punto de perder por nocao Roberto García casi al final y con el cabezazo y tal y claro se marchó enfadadísimo del ring no me atrevo a asegurar si había ganado John John Molina la pelea pero lo que sí creo es que la decisión que dieron al final en cuanto al número de puntos era excesiva en cualquier caso es un hombre que yo no sé qué tiene que hacer este muchacho desde luego para que le reconozcan su calidad este combate ha dado una lección boxeando en corto boxeando en media distancia desplazándose esquivando de acuerdo que le llegan golpes pero no tanto como para pensar que le ha ganado venta aquí de todas formas desde la posición en que está Jaime mira a ver cuando se levanten los jueces si alguno va a tambalear aquí está tu primo Jaime hombre ¿dónde? Evander Holyfield que creo que su última pelea con John Ruiz no debió estar demasiado bien creo que está ya un poquito en el ocaso de su carrera aunque yo con con este hombre con Evander Holyfield nunca me atrevo a enterrarle las noticias las noticias son desde luego asombrosas últimamente decían que iban a hacer la revancha en China que hay un promotor chino y que hacía la revancha en China luego lo ha desmetido dice que no tiene ningún interés en ir a pelear a China si esto lo ha dicho aquí que no tiene interés en conocer la gran muralla y lo que decía el campeón mundial del peso super ligero como noticia también ya se ha anunciado que David Reed va a abandonar el peso super welter y va a entrar dentro del peso medio y su primera pelea será con Quirino García número 5 del consejo nada un don nadie para el primer combate de David Reed dentro del peso medio está bien está bien está bien número 5 del consejo así es indicar que Manuel Stewart el entrenador de Lennox Lewis ha hecho unas declaraciones pues ayer exactamente diciendo estamos trabajando en algunas técnicas cautelosas creo que Lennox es el mejor del mundo el mejor peso pesado de la historia del boxeo bueno Manuel Stewart cobra bueno aquí tiene usted a David Tua que llega al vestuario dice que ganará por KO pero esta es la pelea más peligrosa de su carrera estará en peligro cada segundo que dure el combate y quizá le lleguen algunos golpes va a tener que pelear a su manera en las situaciones explosivas por su parte Kevin Barry el manager de David Tua el hombre que ven ustedes en imagen dice si se pone a nuestro alcance y dentro de nuestra zona y tiramos golpes no va a haber manera de que Lennox Luis escape del poder de Tua ganaremos no sé si por KO por puntos pero ganaremos seguros en cualquier caso va a ser difícil y peligroso porque estaremos situados al final en el punto de mira de la derecha de Luis que es lo que realmente todo el mundo teme este look que lleva este peinado ha tenido que declarar el manager a la comisión de boxeo que para mantener el pelo así y tenerlo tieso antes de salir a pelear hacerse el peinado que utiliza jugo de limón que no utiliza ninguna otra cosa que pueda ser luego molesta o que le pueda meter en los ojos a Lennox Lewis es que él declaró que le sale así el pelo y Lennox Lewis decía bueno es que yo me va a romper un poco saber exactamente donde le tengo que golpear porque claro da la impresión de que además un hombre de tan pequeña estatura de todas formas también ha hecho unas declaraciones curiosas es que dice que hay un tío suyo que sale con él en la esquina normalmente en los combates Samoano que está en Estados Unidos y el luchador de Westry de lucha libre americana si el wrestling famoso y de catch y entonces dice que todas las veces que ha salido con él debe ser muy supersticioso que ha ganado menos la que estuvo que peleó con Ikeaguchi que no estaba subido Jaime desde los 8 años hay unas declaraciones también vamos una crónica muy bonita que llega desde Estados Unidos y desde los 8 años de edad su padre Tuavale buscaba de lunes a sábado sparrings adultos para su hijo y la paga por ello era un dulce o una hogaza de pan pero él no quería combatir nunca es decir este hombre David Tua siempre se escapaba y dice Tuavale les pegaba en la cabeza cada vez que Tua se enteraba de que su padre había conseguido un nuevo sparring se escondía en casa de algún familiar pero cuando regresaba a altas horas de la noche allí estaba su padre para ponerlo a tirar puños como dicen los yanquis a los 11 años su familia se mudó a Mangiere Oakland en Nueva Zelanda y su vida ya tomó un rumbo diferente entonces ya dice que se aficionó a través de su hermano mayor se aficionó a ir al gimnasio y debutó con 11 años en torneos locales aquí llega Lenos Luis esperemos que esas gafas al final no le hagan falta o solamente como en fin para mantener su look no porque tenga los ojos inflamados y a los 14 años participaba en el campeonato junior de Nueva Zelanda y una circunstancia muy curiosa peleaba dentro del peso medio y cuando faltaba poco para subir al ring exactamente 4 horas su rival no llegó y le sucedió lo mismo al peso pesado que tampoco había llegado su rival entonces se enfrentaron ambos y el rival de Tua aguantó escasamente un minuto sobre el cuadrilátero Tua le conectó dos manos y se acabó y luego dice otra circunstancia que a este lío le gusta mucho de todas estas estas historias dice que a pesar de que es derecho de naturaleza ni él sabe de donde le proviene la fuerza en su devastador gancho de izquierda su madre Noela confiesa que de pequeño cuando lo mandaban a cortar la hierba agarraba el machete con la izquierda y lo hacía mejor que cualquiera este es el ambidestro o un zurdo de estos a los que se le ha obligado ser derecho esta es la madre de Lenos Luis Violeta Luis sí señor dice que la precisión de su vista sus reflejos rápidos como un rayo su sorprendente velocidad para ser un pugilista pesado las desarrolló jugando al rugby un deporte en el que era número uno o sea que como vemos estamos ante un deportista auténtico y un deportista que ya hemos comentado en diferentes ocasiones nos visitó en 1992 con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona donde obtuvo la medalla de bronce gracias a todos los Juegos Olímpicos